...comunista, izquierdoso, ñángara, perroflauta, todo lo que queda a la izquierda del eje de las Y tiene un fuertísimo componente de uno de los sentimientos más viles que puede tener una persona. Se llama envidia. Entonces, que si vino en un Y privado, claro, porque tú no tienes amigos como tiene don Juan Carlos. Es que, ¿cuánto le costó ese Y al gobierno, al Estado español? ¿Le costó algo? ¿Le costó algo la regata? ¿Fueron dinero? No. ¿Tiene asignación don Juan Carlos? No. Y ya va. Un tipo, un fulano que fue rey del reino de España durante 50 años. Tendrá un coche bueno, por lo menos. Entonces, ¿cuál es el problema si vino en jet o en primera clase o en business o se fue para una regata o si se comió una pulpada? ¿Qué? ¿Se le van a acabar los mariscos de las mariscadas de UGT y comisiones obreras porque venga don Juan Carlos? Que si va a Zarzuela, que fue la casa que habitó, es pura y absoluta envidia. Pero ojo, sobre ese sentimiento o debajo de ese sentimiento que los mueve, hay un fin ulterior, que es el atacar a la monarquía, el buscar la manera de que la monarquía deje de ser la forma que rige, la monarquía constitucional deje de ser la forma de gobierno que rige España desde la transición hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque en una republiqueta que no es lo mismo que los sistemas republicanos funcionan. De hecho, tenéis una monarquía muy republicana o la tuvieron hasta antes de que llegase Sánchez, ¿no? Porque ahorita...